Oye, mi mamá ya no va a poder venir a cuidar al niño. ¿Ya nos salimos? Déjamelo a mí. Solo Ariel, con un toque de Downey, puede transformar ese suéter en la cobija preferida de tu bebé. Porque deja la ropa más suave y fresca para darle toda la ternura que él necesita. Ariel mantiene impecable eso que tu ropa te hace sentir. Búscalo en versión tango.